bien, el problema es que no he echado aire caliente entonces si no he echado aire caliente este solo tiene una posición, o sea, dos velocidades pero una posición sola tiene dos posiciones o sea, dos velocidades una y dos y un botón para aire frío o sea, siempre echa aire caliente y al darle, pues echa aire frío pero no funciona el aire caliente entonces lo que tenemos que hacer es abrirlo, comprobar con un polímetro antes de nada la función del botón en continuidad vale así no tiene continuidad entonces ya podemos ver que el problema es del botón vale al botón este ya le hice un arreglo un apaño pues habrá que volver a hacerle otro apaño bien, como podéis ver aquí debería al estar así debería dar continuidad y al calcar no debería haber continuidad y en este caso no hay continuidad ni así ni así entonces lo sacamos y le pulimos este ya le hice un apaño yo aquí un tornillo porque yo traía plástico y se quemó entonces ahora con una lija que lo sacamos no debería estar que lo sacamos mucho que luego Gracias. 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 Vamos a comprobar, continuidad. Ahora ya tenemos continuidad, y al calcarle, pues no, ven, calcamos el botón por debajo, así, y ya no tenemos continuidad. Bien, y ese probablemente sea el problema. Entonces lo que hacemos ahora es montarlo, y comprobar de verdad si echa aire caliente. Conectamos, y comprobamos. Bien, aún no echa aire, muy caliente, entonces tenemos que seguir, que seguramente las resistencias. Entonces, ponemos esto, he preparado el botón, que podía ser o no ser uno de los mayores problemas, probablemente por veces podía funcionar, pero entonces el problema es de la resistencia. Lo desconectamos de la corriente, ahí está, y lo volvemos a abrir. Bien, estas son las resistencias que calientan, para que una vez pase el aire, a través de esas resistencias salga el aire caliente. Bien, entonces tenemos que comprobar que estas resistencias no estén rotas. Mira, aquí como se puede comprobar, como podéis comprobar aquí, la resistencia esta, está rota aquí. ¿Ves? Vale, estas resistencias no van soldadas. Entonces, cuando hay soldadas lo que podemos hacer es estirar un poquito más el alambre. Esto se puede hacer algunas veces, no muchas, porque tampoco se puede, esto lleva una resistencia con un valor que tampoco, esto también no está muy bien. No se puede soldar, porque esto se pone incandescente, y la soldadura pues la fastidiaríamos también. Entonces, podemos estirar un poquito esto. Los dos van al mismo sitio y podemos unirlos sin problema. Y ahora lo pasamos por ahí por el medio. O lo podemos pasar por ahí, o lo podemos pasar por aquí. Y ahora lo podemos pasar por ahí. Así, y por el otro lado, pues le damos a que nos haga contacto. Así, así ya nos hace contacto ahí. Aquí lleva un sistema de seguridad también. Este aquí. Es como si fuese un termostato que, al coger demasiada temperatura, lo que hace es desconectar el circuito. Con esta lámina desconecta el circuito para que no pase aire caliente. Porque, lo que quiero decir, que o tiene un mal contacto que está haciendo más resistencia de lo normal y nos puede quemar el pelo, entonces él automáticamente se desconecta las resistencias para que no haya peligro de quemaduras. Vale, creo que por ahí debería estar. Creo que el problema sería ese de que no nos hacía contacto ahí. Vale, lo montamos y comprobamos. Tiene una posición. Y volvemos a comprobar. Y ahora, ahora ya sí hecha aire caliente. Vamos a comprobar. Bien, quería comprobar si se veía la resistencia algo incandescente. Pero bueno, no se ve. Pero ya hecha aire caliente. Pues nada, espero que os haya gustado. Si así fue, ya sabéis, pulgarcito arriba, suscribiros en el enlace que os dejo ahí arriba. Y hasta el próximo tutorial, amigos. Venga, espero que os sirva de ayuda.